Y mira nada más son las cosas del amor DJ Mexicano, Familiarios TV, TV ¿Sabes? ¿Qué suavechito? Paña, 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 paña Y el famoso Pásate pa' acá El famoso Siquiriquipa, Siquiriquipa, Siquiriquipa Y cabana, Siquiriquipa Y sal, Pania Los borros más grandes Sonido más bella Y sal, el ritmo Y la zona VIP Y sal, Pania Y las cosas del amor Siempre con la palia Y sal Y cabana Gracias a ustedes Y cabana Ahora Pania Y sal, Pala El diablo del ámbito Hicieron el amor Y el ritmo Organización El famoso Pokémon Para los de Chita con el rostro De esta bolsa de Antonio Virgen Son y celoso Al río de tierra de mi El famoso Borreño El famoso Piquita Puebla La verdadera hermosa Rojita Purísima Chipolmanía Para todos los dos hijos Al mandito Pollo Para el chico y el niño Para Mora en mi pollo Para Mora en mi pollo De Chita con el rostro Las Galancinos Para el Chitino Grandito ¡No! ¡Mejor que seas feliz! ¡Ahora! Ya llega el chico El chico se ha mejor María Martínez Para Prato La Muria Letra Para el chico Ya llega el chico La bienvenida Organización Los Médicos Desde el Libre Puebla Para el 90 ¡Ahora! Siento con un rosario Y una oración Un saludo a los proyectos La mejor organización Los Médicos Las Médicos Desde el Libre Puebla A brito a mil cerdos o patunte Y cebollas con igua A mi rolas Siempre Mania 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 Para el Señor Para el Señor Vizal Martínez Se parte de los Gratis Mania El sonido Samba Y la van En Nueva York Quizás Que vamos a un favor Porque somos adictos A Perú A Perú A los sonidos A los sonidos A los sonidos A los sonidos Contigo Mi niña Se la van a pelar Para Luis El Perú El Perrónito El Bebe Manzana Para Feritavo Diego Pache Eslajano Para Cuatro Chego Palo Y la rata José Coco El Amor Tabasco Y el famoso Pulis La plena Zacatino Macre Para el 97 Para Menes Para Mejor que seas Lactosos Muchito Para Para el pato Boludos Mejor que seas Ven Señor Y el otro Los tripos Choros Cabudeña La muria De Zal Cortesina De Luquitos Con la matita Chicoteca Se ve con la maña Si tú eres el momento Bienvenida A la hora De tu corazón Para los niños Sin amor Hasta tu lindar Presente El famoso Don Zorri Para el mal Para el padre De cuando No me voy a Victoria Y siempre Se en chino Zal Ahora Mania Mania 97 Para el mundo De sabor En la luna Pokéball Para siempre Me planteo Mirella Para el choco Chacero Y rata Para el chocqui Doña Rochuga San Antonio Virreyes Y siempre Con la maña Para Ziquica García Tomás Zapatos Tras Se crecieron Los dos hijos Saban De su corazón Para lucirlo Así la van a rechopar Para el chocqui Con los perros De chacos De los huevos De la zona Uriente Y siempre Con la paz De las cosas Del amor Dice Que no llores De sufrir De sufrir Lo conmigo De cuesta Los maridos Subjetivos Lo conmigo Lo conmigo De sufrir Lo mejor de este planeta Policía El perro negros 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 Ya llegará ese tiempo El perro negros El perro negros Mucho menos Una potencia Siempre con creatividad En la tierra Por los niños Las ven Ya llegará ese tiempo El perro negros Voy a hacer La chaca Amorito A mi rica Un poquito Me pide A tu hora Corrido No a veces Y con mi chamaquino Como siempre Fania Y el sol Organiza Estén los perros Uno y dos Para el diez de los Echanes Amor y dos Y siempre Con la paja Mi corazón Sin un sol Mexical Sonilleros TV 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 TV